Para nosotros es un honor, ¿no? Tanto lo estemos vendiendo, todo el mundo pidiendo y llega el poder de Denny en una versión acústica en CIA.tv representando el sonido de Buenos Aires arroba Denny Oficial ¡Ámolos! 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 Anclado en este mar, cansado de esperar hizo mis velas y parto de acá y es tan difícil encontrar algo que sea real y aunque la marea me pierda yo sé que siempre vas a estar Ayúdame, no me dejes caer aunque todo se derrumbe y caiga a mis pies Ayúdame, si el agua empieza a crecer se derrumban las paredes y caen a mis pies Naufragando por años yo pude entender siempre fuiste vos el faro teno en la tormenta Ayúdame, no me dejes caer solo dame más tiempo para comprender No me dejes caer, no me dejes caer a donde quiero llegar Ayúdame, no me dejes caer aunque todo se derrumbe y caiga a mis pies Ayúdame, si el agua empieza a crecer Se derrumban las paredes y caen a mis pies Por siempre tu luz Iluminando tu camino Yo y tus paredes se derrumban Se derrumban a mis pies Ayúdame, no me dejes caer Aunque todo se derrumbe y caiga a mis pies Ayúdame, si el agua empieza a crecer Se derrumban las paredes y caen a mis pies ¡Bravo! ¡Wow, eh! ¡Qué buena onda! ¡Qué belleza, eh! ¡Un aplauso fuerte para ellos, hermano! ¡Wow, eh! Johnny Williams también feliz con la buena música que se arma acá en C.I.A. TV Saludos a la gente, a toda la gente de Argentina que está conectada, a la gente de Chile a México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y no es mentira, ¿eh? Y uno más de Chile Así, no, se enteró ahorita, ¿no, Pac? Se apareció Se va a romper el hielo un poquito Apareció por ahí Se van a estar presentando próximamente El Sabadito Normalmente es una banda más más pesadita, ¿no? Sí Sí Siempre optamos por hacer algo más acústico más tranquilo Claro ¿Cuántos integrantes son así cuando le meten duro? Somos cinco Éramos seis, pero Solíamos ser seis Ajá Pero ahora somos cinco A uno le dio miedo, ¿no? Le dio miedo y se tuvo que ir A veces pasa Bueno, pero hay que aceptar las decisiones de los demás y hay que avanzar siempre con la banda Vamos a estar hablando más adelante acerca también de la presentación del sábado Damos una vueltecita por el Twitter Le damos rapidísimo ahí Gracias a toda la gente Se queda, Denny, ¿eh? Se queda Así que no se vayan ustedes porque ellos siguen tocando acá en entrevista a ver concurso a ver de todo, ¿eh? Pongo un poquito de música Ahí, si puedo voy a poner el nuevo de Daft Punk que me lo descargué Totalmente gratis Mira, súbete un poquito Sí, y No 250 250 Muy bien Le pongo un poquito ahí que puse un poquito que se llama Instant Crush Ha 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 ¡Gracias!